Acompañada por todos los delegados de la Junta en Almería, la consejera de agricultura Carmen Crespo ha analizado las actuaciones que se han llevado a cabo en cada una de las carteras, por ejemplo en fomento donde se han reanudado obras tan importantes como la autovía de la Almanzora, una infraestructura que se proyectó en 1985 o la adhesión de la capital al consorcio metropolitano, una gestión que según Crespo ha demostrado el compromiso de la Junta con la provincia. Ni el PSOE ni el PP ni nadie, es una cuestión tangible, antes no se restauraban ambientalmente los cauces, ahora se hacen, antes no se invertía lo suficiente en sanidad, ahora se invierte, evidentemente queremos más, claro que sí. Además tenemos una presencia en Fitur magnífica, Almería cuenta la cuestión turística, en Cultura la Alcazaba por una vez tenemos ya la adjudicación del tema del muro, es decir, lo que queríamos todos los almerienses, la autovía de la Almanzora está viendo ya su finalización, es decir, esto es lo que hay. El otro día firmamos con el Ayuntamiento de Almería el agua, todo el agua de la capital, eso es lo que más demuestra si realmente el gobierno andaluz se está fijando o no en Almería. En áreas como la sanidad destaca la puesta en marcha del materno infantil o la remodelación de la Casa del Mar, cuyas obras estarán finalizadas en el segundo semestre de 2020. El nuevo hospital materno infantil de Almería, se están cumpliendo todos los plazos y además en estos momentos están abiertas ya 32 habitaciones para niños y 23 para embarazadas, en dos plantas, por lo que nos dicen son tres servicios que ya están en marcha, no solamente el de pediatría sino obstetricia y ginecología y por tanto va cumpliendo los plazos. Nuestra idea es que cuando se finalice este primer trimestre podamos tener ya las posibilidades de la inauguración de este hospital al 100%. El centro de salud de Casa del Mar, la obra de adaptación y reforma integral del centro La Chanca Pescadería estarán finalizadas en el segundo semestre de 2020, como saben con una inversión de 1,7 billones y todo el mundo pasa por la rotonda cercana al puerto ve la agilidad con la que se están haciendo esas obras tan importantes para Almería. En lo que respecta al turismo, récord de visitantes con un incremento del 2,5% respecto al pasado año. En educación se amplían y reforman colegios con la previsión de ejecutar más centros y con la vista en eliminar todas las aulas prefabricadas. En lo que respecta a igualdad se ha ejecutado el 100% del presupuesto en todas las líneas, protección de menores, violencia de género o atención a los mayores, entre otros.